no vamos a morir todo están en la puerta principal me van a empezar a puyar porque ya me vi 3 veces queres ayuda tina? y anda acercándote venid para este lado porque te voy a acerciar tina van a querer entrar las patadas voladoras tiraron un flash te miro el pantillo te dejo aquel lado ok hiperfull esta muchacho como les va? uuuu estaba recargando y se comio del tirón por atrás aaaaaaah vacu esta corriendo de lado a de lado heh hire re bonito hu hu me levanto me arrastraé todo No, no, no está ahí en la vuelta seguro Me juego a las bolas ¿En dónde? ¿Me puedo arriesgar? ¿Servidores? Afuera Mira, me cago, no está Creo que está bien afuera Parece que está acá Parece que está acá atrás Sí, está acá atrás Ah, menos mal, yo ya me veo a la mierda Parece que está acá ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah!